¡Buenas tardes los niños! ¿Qué día es hoy? Ni sé el día que hoy Me parece que es martes Esto está en inglés, pone tué Hoy es martes, Dios mío No sabemos, estoy levantado de tempranito Aclarando el día, estoy levantado Tiene ayunas, vía Pa, 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 pa Te temito para el amigo Andrio Y Diana La gente de bacalao Salado, salado, salado Hoy es martes, dije yo, ¿no? Que me gustan los martes, Dios mío Ay, ay, ay Luego voy a subir los calcetines Tengo los tobillos por fuera El tubillo, tengo dos tubillos Salió por fuera el calcetín Para que un futbolista Pa, pa, pa Pa, pa, pa Venga, venga Venga, son janguitos rotatorios Pa, pa Y pa atrás Pi, pa Venga Juego de muñeca Lo de la serpiente No se olvide de la serpiente Vamos a ver Vamos a ver Hoy tenemos aquí Hoy Esto es Rayo Gato, ¿no? Mira hoy, mira hoy Cuatro gatos Hoy tenemos cuatro gatos Nada más, vía Menos más, vía Menos más, vía Vamos a ver Hoy está cumpliendo María González Melián Enrique Vera Vera No sé si verá algo Silvia Llanes Naranjo Y Desi Esta es Yo no la he visto nunca En persona Pero es familia De mi gente De la Divina Pastor Vale También está cumpliendo hoy Y entonces La cumpleaños de hoy Cuatro gatos Ahora tenemos Tenemos El aniversario De boda Bueno, no sé de boda Sí, sí, sí Yo creo que sí Yo he visto algunas fotos Sí De Yahvé Y Guayermina Tres añitos Llevan Sus amigos Roberto Y Cristina También los quiere felicitar Y hoy por lo visto Están cumpliendo Diez meses Diez meses Están a los primeros pasitos Paja, paja, paja Pero mira Tanto Yo lo digo yo Bajo mi experiencia Tanto a Yahvé A Georgina Como a Roberto Y a Cristina Lo peor son Los primeros Treinta y cinco años Y ya después Va todo bordado Pero de entrar Esos primeros Treinta y cinco años Más jodido ¿Sabes? No quiero desanimarlo Para que Vayan cogiendo Rodamientos Ay, mi madre Tiene un perro Quiero verlo Menciones especiales Yo tengo menciones especiales A nada A dos gatos Tenemos a Nigel Suárez El amigo Nigel Suárez Por lo visto Es un casa fantasma El tío hace videos en directo Se va por ahí A hacer ¿Cómo se llama esto? Que pone Que pone uno de estos A grabar Y oye Las bullas Por la noche Los espíritus Y tiene un nombre Yo no me acuerdo A un hombre Le gusta eso Y dice Por ahí Yo sé Cementerio Casas viejas Y tal ¡Hola! Y yo me cago Todo Ahí me tira Un tornillo Detrás de mí Y el oscuro Y el tornillo Lo recojo otro día Dice Con los mañanas Temprano Y a Raico Guerra Que hace tiempo Yo lo saludaba De arriba de De Tazarte Pairía Estamos en Puerto Mogán Para punto abajo ¿No? Pairía Pairía A toda esa gente De Tazarte De Mogán Del pueblo De De los infiernos Y a Marná 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 Al amigo A DJ Julio Que es un puntada ¿Quién más? Ya dije a Ana Dije a A A A Andrew A A los de siempre A Titi Luis Ella me la bendición Titi Luis A A A todos los amigachos La Divina Pastora A todos los de las chumberas A A A A los amigos Camioneros Y a los taxistas Y a todos los que estés trabajando en la calle Repartidor De Todo De Todo ¿Vale? ¿Vale? Este Vamos a volverlo con uno ¿Vale? Puesto la machacadora PAN 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 No se olviden estos movimientos muy importantes Esto A la cervicada A Señores No se metan con nadie Y no busquen problemas Que los problemas vienen solos Este día sencillo y tranquilito A A Vale cuídense y como dicen los alemanes olvídense ahí va eso ay mi madre de la arma